... Los trabajadores estamos viviendo una situación muy desesperante, como ustedes lo vienen siendo desde el principio, fuimos despedidos 10 trabajadores injustamente por ejercer actividades sindicales dentro de la planta, fuimos despedidos justamente por eso, por organizarnos sindicalmente dentro de la fábrica, y bueno, esta patronal ha despedido a estos 12 compañeros injustamente, y bueno, tanto el Ministerio de la Provincia, tanto como el Ministerio de la Nación, y el sindicato han instado a esta empresa a que reincorpore, esta empresa viene haciendo caso omiso, pero estos tres organismos no han hecho nada al respecto para que se haga efectiva la reincorporación. Estamos hablando del doctor Ferreira, el doctor Canseco, que son los responsables del Ministerio, no han hecho nada al respecto de esto, y bueno, esta mañana nos encontramos nuevamente, acá en el ingreso de la planta, donde hicimos la asamblea con los trabajadores, y se ha votado por unanimidad nuevamente, que se adhiera a la medida de lucha, a la medida de fuerza de no ingresar, y bueno, un grupo de personal jerárquico de la empresa, estamos hablando de encargados, líderes, supervisores, ingenieros, ha intentado ingresar a la fuerza con la policía, y como te decía antes, esta empresa que no viene haciendo caso al pedido de reincorporación de los compañeros, pero sí reprime con la policía a los trabajadores y a nuestra familia, hemos sido esta mañana brutalmente reprimidos por la policía de Santa Fe, y también por la infantería, con un operativo de más de 80 policías, y bueno, la verdad que se nos va de las manos esta situación, porque nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes, para que vengan con la policía, y bueno, la verdad que es muy desesperante la situación de hambre de todos los trabajadores y de nuestra familia, y bueno, como te decía, esta mañana fuimos reprimidos por la policía, muchos trabajadores fuimos golpeados por los palos y por las patadas de esta policía, así que la verdad que le pedimos tanto al Ministerio de la Provincia, al doctor Canseco, al Ministerio de la Nación, doctor Ferreira, tanto como al sindicato, que urgente tomen carta en el asunto por el pedido de reincorporación de estos 12 compañeros.